Steve Rogers, Sam Wilson, James Rogers, muchos han tomado el manto del Capitán América y ahora que tenemos un nuevo Capitán América, ¿por qué no aprendemos a hacer su escudo? Si quieres aprender a hacer el escudo del Capitán América, quédate hasta el final del video. Para hacer este escudo, imprimimos las plantillas. ¿Sé lo que va a decir? ¡Neta te la creíste! Es fácil engañar personas que se engañan solas primero. Pero, fuera de broma, hay varios métodos y opciones para hacer este escudo. Como ven aquí, debemos determinar el diámetro del escudo. En mi Instagram hice una historia donde debatimos cuál es el diámetro del escudo y hubo diversas opiniones. Lo que logramos determinar es que todas las versiones del escudo responden a entre 60 a 72 centímetros de diámetro. Yo lo haré de 60 centímetros. Una vez determinado eso, vamos a hacerlo. Primero tomamos una plancha de cartón. Más grande que esta, solo porque no entra en el plano. Y usaremos el método CREA CONMIGO JCG. Lo que usamos es una regla de cartón. Y marcaremos el radio, que sería el punto medio del círculo hasta la línea. Si prestaron atención a la clase de matemáticas, sabremos que 60 dividido 2 es 30. Por lo tanto, nuestro radio es de 30 centímetros. O sea, hacer una regla de 30 centímetros. Matemáticas, hijo. Así que hacemos un agujero en la regla y a 30 centímetros otro agujero. Y las franjas rojas y plateadas del escudo son de aproximadamente 6 centímetros. Por lo tanto, restamos 6 a 30 y queda 24. Y tenemos la primera franja. Luego, otra vez, menos 6, 18. Y tenemos la plateada. Menos 6, queda 12. Y tenemos la última, la roja. Lo sobrante es la azul. Así que, tomamos un lápiz y comenzamos a trazar. Quedando así. Sin embargo, no la tracé una, ni dos, sino tres veces. Y te preguntarás por qué. ¿Por qué? Porque las planchas de cartón gris, piedra, industrial o cascarón, como se dice en otros países, es de un milímetro. Y el escudo es más grueso. Ah, por eso. Así que hice dos círculos en cartón gris y uno en cartón caja o cartón corrugado. Pero volviendo al tema. Para hacer la forma concava, tomamos una regla. Y del centro marcamos una línea. Ya marcada, marcamos 1,5 centímetros a cada lado. 1,5 derecha y a la izquierda de la línea. Y esos puntos los unimos al círculo, formando un triángulo. Y cortamos. Así que, al ataque. Y se marchó, y a su barco le llamó, libertad. Si pintó, estelas en el mar. Una vez que estén los tres círculos recortados, vamos a ensamblar. La opción 1 es ensamblar todo y luego pintar. La número 2 es pintar este círculo individual y luego ensamblarlo con los otros. Esto no es recomendable, porque como ven en este escudo, vas a tener que pintar cada color con acrílica o gastar mucha cinta de papel para tapar los círculos que sean de otro color. ¿Y la regla número 3? Y la número 3 es cortar cada círculo y pintarlo de forma individual con pintura en aerosol y pegarlos luego. Pero tú usa la opción que quieras. La 1, la 2 o la 3. ¿Cuál era la número 2? Independientemente de cuál luces, vamos a aplicarle pegamento blanco. Muchas capas de este. ¿Muchas capas de pegamento blanco después? Ya listo, ahora vamos a pintarlo de negro. Espero que hayas entendido. Y si lo entendiste... No preguntes, solo cósalo. En fin, vamos a cortar cada anillo y pintarlo de negro. Así, al cortarlo, podremos pintarlos individualmente. Recuerda que al hacer esto, ahorramos gastar cinta para pintar el círculo entero. Muy bien, entonces lo traje acá afuera. Así disculpen la poca luz, lo que pasa es que ya es de tarde. Traje aquí afuera el escudo porque es hora de pintarlo. ¿Ok? Recuerden, base negra para colores metálicos. Colores son así, rojo, plateado rojo y azul. Ya conocen cómo es el escudo del capitán. Así que voy a empezar dándole una capa de rojo vivo. Después pintura plateada para este. Y luego azul. Y después pasamos a pintar la base de abajo. Pero primero empecemos con las franjas. ¿Qué pasa, Madfly? Mientras lo otro seca, vamos a tomar una regla y hacerles agujeros a 2 centímetros o 2,5 centímetros. Y vamos a trazar la parte de abajo del escudo. Y trazamos cada uno de estos círculos. Una vez marcado, seguro te preguntarás qué es esto. Y esto representa las soldaduras del escudo, que son o paralelas a las franjas, o hacemos varias. Para esto hay dos opciones. La opción A es tomar silicona caliente. Y con muuuuucha paciencia hacerlas con la pistola. O la opción B. Tomamos un carril o hilo de barrilete o cometa. Y silicona fría. Y con esto marcaremos cada línea con el hilo y la pegamos con silicona. La opción A no funciona para mí. Primero colocamos un poco de silicona fría y luego ponemos el hilo encima. Para que le quede bien pegado, pueden golpear el hilo con una tijera. Ahora hay que hacer las correas y agarraderas. Para esto agarramos rectángulos de cartón y los unimos al centro. Luego tiene una pieza que las cruza. Y de este otro lado lo mismo. Van así y se cortan aquí por un rectángulo en horizontal. Midan bien dónde quieren colocarlas. Esto lo dejo a tu criterio ya que dependerá de tu edad, tamaño de tu brazo y dónde la vas a colocar. David se ha preocupado tanto por mí. Esta es la forma que debes lograr. Y ahora vamos con la sección de saludos. Así que voy a mandar un saludo en especial a Bruce Studios. Te mando un saludo enorme, bro. También un saludo a Victor Medina Medina. Que bienvenido al canal por ser la primera vez que ves los videos. Así que te damos la bienvenida. ¡Bienvenidos a Himalaya! También un saludo a Joss que puso no. ¡No es no! Un saludo también a Spider Taz. Un saludo también a Santiago Vera. También le mando un saludo a Arte J. Que siempre, pero siempre, ningún video falla. Lo publica en Instagram. Por cierto, síganme en Instagram que tengo Instagram. Sigo. Dejando eso de lado, vamos a hacer el soporte para la espalda. Y nos inspiraremos en esto. ¿Y qué es esto? te estarás preguntando, querido espectador. Bueno, es un soporte para la espalda, valga la redundancia. ¿Qué uso para corregir mi postura y pararme derecho? ¡BATASO! Pero no es tiempo de datos. Porque como ven, tiene esta forma particular. Y corre hacia los lados que van debajo y arriba de los brazos. El soporte va en nuestra espalda y sostiene nuestros hombros parándonos derecho. Sígueme para más consejos de traumatología del Dr. Estudios, Chapatín. ¡Ya me dio cosa! Pero bueno, ahora sí. Imprime las plantillas en la descripción del video y hay dos puntos a tener en cuenta. ¡No lo digas! 1. Si tienes impresora, imprime las en hoja A4. 2. Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC. En tu celular, si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF. Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4. Lo dijo. Son estas piezas, además de la estrella del escudo. Estas dos, una completa y una con un rectángulo en medio. Se hacen en cartón caja. Luego tenemos esta, que es un rectángulo de cartón pero está doblado. Y aquí tiene pegado cuatro pequeños rectángulos de cartón de la misma medida que el doblete. Y va pegada aquí. Pero antes de pegarlo, hay que colocar las correas. Las correas son de goma eva. Y su ancho lo puedes hacer acorde a tu medida. El mío es de 5 centímetros de ancho. Y el largo, es todo largo de la goma eva. Como ven, la pegamos aquí. La punta la doblamos y la pegamos aquí. Que entre. No que se quede sobre el borde. Y por encima pegamos la otra. Así que repito. La colocamos así la correa. Tomamos su extremo y la doblamos. Y así se pega. 13. Volviendo al escudo, tomamos la parte azul. ¿Y por qué pinté de plateado? Te estarás preguntando, querido espectador. No lo sé. Tú dime. La razón es que tomaremos la estrella. Por cierto, esta se encuentra en la plantilla. Está hecha para la medida del círculo de este escudo. Si tú usaste un círculo con un diámetro mayor a 60 centímetros. O sea, la regla a 30 centímetros. O más chico que eso. Deberás hacer una estrella nueva. Que te dejo por aquí un tutorial. Pero volviendo al caso. Tomamos la estrella y unimos su centro con el centro del círculo. Ajustamos como la queremos poner. Esto acorde a donde colocaron las agarraderas. Así que mucho ojo. Y vamos a marcar los bordes de la estrella. Luego la estrella interna la cubrimos con cinta. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Ahora haremos cuatro tiras de goma eva que doblaremos a la mitad como esta. Y si te preguntabas qué medida tienen. Puedes saberlo con tu escudo. Ya que las pegaremos en estos rectángulos que hicimos. Que, como el de cada uno es diferente. No hay medida específica. Este sobrante debemos cortarlo. Y vamos pegando y doblando cada tira en cada rectángulo. Pero sean sutiles al ensamblar esto. Sutil. Hecho. Y otra cosa que es sutil son los 10 segundos. Esta sección del canal que son completamente gratis. Donde promocionamos algún emprendimiento que tengas para darte a conocer. En este caso, Petuccini dice. Hola amigos de YouTube. Espero que se le estén pasando bien. Le agradezco a Marco Studios por darme estos 10 segundos en su canal. Quiero invitarlos a darse una vuelta por el canal de un pastor llamado Pablo Rosales 2. Es un pastor cristiano que hace videos entretenidos. Su canal principalmente desapareció a causa de los fans de BTS. Ojalá me puedan ayudar para que su canal sea conocido. Les dejo el link a continuación. Bueno, aquí les dejo el canal de Pablo Rosales 2. Y felicito a Petuccini por haber promocionado este canal. Que no es suyo claramente. Pero que se haya preocupado por promocionar el resto. Si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse en la descripción. Y a continuación, Andrés Parker nos dice. Hola Marcos y suscriptores. Quería contarles sobre mi canal Andrés Parker. En el cual estaré subiendo resúmenes de películas y series. Tutoriales sobre cosas de películas y series. Entre los cuales hay un adelanto de un próximo tutorial sobre cómo hacer la intro de Marvel. Estaré subiendo tutoriales sobre cómo hacer las dos armaduras completas de Mandalorian. La máscara casera de Homecoming. Pueden mover los ojos o lentes. Entre otras cosas novedosas y únicas en YouTube. Espero que puedas echar un vistazo a este gran canal. Un saludo a todos. Bueno, aquí les dejo el canal de Andrés. Así que si a ti te gusta el tipo de contenido, puedes suscribirte a su canal. Pero sigamos con el video. Me voy detrás de cámaras para mostrarles algo. Como ven, ya pegué las tiras de goma eva. Pero en nuestro círculo que ya pintamos azul van estas piezas. Que también están en la plantilla. Debes hacerla en cartón fino. Puedes ser de una caja de cereal y pintarlas de plateado. Y las debes pegar así sobre la estrella. En sí no deben, y repito, no deben tocar los bordes de esta pieza. Pero tampoco alejarse mucho. Puedes ayudarte con imágenes de referencia. Y ya que lo tengas, lo pegas. Ahora vamos a hacer las manijas. Y para esto hay dos planes. ¿Y cuál es el plan? El plan A es que como ves en pantalla, este es el video de mi colega Vic Antoni. Saludos hermano. Para las agarraderas, él usa un cinturón o cinto. Y podemos aplicar el mismo método a este escudo de cartón. Pero, como yo no quiero gastar el único cinturón que tengo. Voy al plan B. Que es tomar una pieza de cartón. Ni muy gruesa ni muy fina. Buscamos un ancho cómodo para agarrarla. Doblamos sus costados y va pegada aquí. Y de este lado, para ajustar el brazo, vamos a usar velcro. Y así tendremos una manija para ajustar y otra para agarrar. Pero tú elige el plan que más te guste. Personalmente ya sé cuál haré. Ok, pasemos al plan B. ¡Suscríbete al canal! Estos detalles son solo silicona que simulan los tornillos. Y volviendo a lo que pintamos, siempre me he preguntado cómo lograr esta línea negra que tiene la nueva versión del escudo del cap. Para hacerlo, simplemente volvemos a tomar la regla con muchos agujeros que hicimos antes. Hacemos centro en el círculo. Y con la ayuda de un lápiz trazamos la circunferencia a la mitad de nuestro círculo plateado. Y lo rodeamos todo. Y con la línea ya hecha, marcamos con una pluma o birome negra. Y así y ya. Sí, así y ya. Hacemos estos dibujos paralelos a las cinco puntas de las estrellas. Una vez listo, comenzaremos a ensamblar el escudo. También les recomiendo pegar los anillos con pegamento blanco o silicona fría. Vic Anthony me tiró la data para no hacerlo con silicona caliente. Y para que los anillos queden fijos, pueden sostenerlo con cinta o con algo pesado. Pero, lo que no es pesado es ver estos tutoriales de más manualidades de Marvel o más videos interesantes para ti. Suscríbete al canal, apoya con tu like para más videos así y recuerda que un hechicero es un mago sin sombrero. Un hechicero es un mago sin un sombrero.